Les puedo decir que en una ocasión, no, en años anteriores, yo no podía entender este versículo. Y por algún tiempo no lo entendí. Porque yo creía que santidad era acabado de perfección o era la excelencia. Ser santo era lo máximo, lo último. Y por eso no lo entendía. Pero luego entendí que la santidad es un proceso y no un fin. Amén. Partiendo de ahí entendí, ¿por qué entonces hay que perfeccionar la santidad? Porque esa era mi confusión, perfeccionar la santidad. Ese era mi... Pero el Señor me mostró, ah, es que la santidad es un proceso y no un fin. Amén. Amén. Yo creo que todos hemos tenido ciertos conflictos en la Biblia, en algún tema, ¿cierto? Todos en algún momento hemos tenido conflictos de que no entendemos, ¿pero por qué? Porque yo decía, pero perfeccionar la santidad. Está bien que se perfeccione el pecador, decía yo, que se perfeccione lo malo. Pero la santidad, ¿cómo será eso? Ah... Ya, ya, entendí. Entendí. Eso es lindo. Cuando uno entiende, le viene la luz. Resplandece la mente. Amén. Entendí que la santidad no es un fin, sino un proceso. Yo puedo decir que en esta mañana aquí todos somos santos. Y en esos términos habla Pedro, Pablo, los santos que están en Corintios. Yo puedo decir los santos que están en las aguas centrales. Algunos podrían extrañar el tema, porque hoy casi no se usa eso. Pero es un lenguaje bíblico. Los santos que están en la iglesia central de las aguas. Los santos que están allá en Buenos Aires. Los santos que están allá en Caudaloso. Y no estamos exagerando, son los santos. Porque los santos del Señor son de carne y hueso, no son de yeso, ni de oro, ni de plata, ni de madera. Los santos del Señor somos hombres y mujeres que hemos dejado el pecado. Que hemos sido apartados del pecado, del mundo. Amén. Como cuando los judíos iban a hacer el pan. Que movían la masa y antes de hacer el primer pan sacaban un puñado de masa y lo llamaban primicia. Esa masa que se aparta de la otra masa pasa a ser del Señor. Entonces esa masa es santa. Por eso las primicias son santas. Por eso nuestros siervos son santos. Porque yo digo voy a pagar mis diezmos al Señor y lo saco del bolsillo y dejo los otros ahí. Saco el diez y dejo el once, el nueve. Es decir, aparté. ¿Me explico? Dediqué. Saqué de ahí una parte. Y dije que era para el Señor. Entonces pasa a ser santa porque ya es del Señor. Ya no es mío. Amén. Hablando de santidad. Algunos les da miedo hablar de santidad. Aún la persona que no se ha casado y que no está todavía preparado y está en la iglesia siguiendo el evangelio, es santo. No sé si les parezca raro lo que estoy diciendo, pero se lo voy a seguir confirmando por la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, las cosas que pasan a ser santas, no, las cosas pasan a ser santas desde el momento en que se apartan para el Señor. Está claro eso, ¿verdad? Ahí comienza el proceso de la perfección. Cuando se apartan las cosas para el Señor. Ahí comienza el proceso de la perfección. Comienza el cristiano a ser santo. Amén. Entonces uno, el propósito de un creyente es hoy ser mejor que ayer. Y mañana ser mejor que hoy. Eso se llama crecimiento. Amén. Amén. Desarrollo en el Señor. Eso se llama crecimiento. El cristiano crece. Hoy mejor que ayer. Y mañana mejor que hoy. Y pasado mañana mejor que mañana. Ese es un proceso. Ese es el camino de la santidad. Amén. Yo puse un ejemplo aquí que se los voy a mostrar. Es como una casa cuando le faltan los acabados. Pañete. Estuco. Pintura. Baldosa. Enchape. Etcétera. Es una casa inacabada. Pero es una casa. ¿Sí o no? Aunque le falte toda esa perfección, todo ese acabado. Pero es una casa. Amén. Una casa. Bueno, antes decíamos en obra negra. Parece que ahora los arquitectos dicen en obra gris. Será para no darle ese matiz de negro. Pero decíamos en obra negra. Una casa en obra negra es una casa que está... Es una casa pero le falta todo el acabado. Digamos en obra gris. Amén. Entonces un creyente que llega a una persona que se entrega al Señor y está en la iglesia. No ha podido arreglar su vida pero va en eso. Yo dije, bueno, será un creyente en obra negra. O no, un santo en obra negra. Un santo en obra gris. Porque es que la santidad es un proceso. Sigo el tema, ¿no? No es un fin. Yo me conjuntía porque yo creía que la santidad era la excelencia. Era lo máximo. Lo último. Y resuelve que estudiándolo bien no es así. La santidad es un proceso. Es un... Amén. Entonces sí puedo decir a los santos que están en las aguas de Virico Central. Sí puedo decir. Y incluyo a todos los que están aquí. Amén. Amén. Ese lenguaje se puede fomentar. Porque es lenguaje bíblico. Bendito sea el Señor. Cuando una persona se entrega al Señor, esa persona es apartada o separada del mundo para Dios. ¿Sí o no? Esa persona se entregó, se humilló al Señor, se convirtió al Señor. Y ya el mundo le lleve, ya no quiere las porquerías del mundo. Y se aparta, se separa y parte palitos, como dice uno por acá folclóricamente, con el mundo hasta aquí. Y dice, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Y seguiré. ¡Aleluya! ¡Cándalo! Ese es un mensaje. Y seguiré. Y ayudado. No miro más el camino de la fe. Ajá. Le pido a Dios Para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré. ¡Aleluya! Lo del mundo se acabó. Proseguir en sus caminos quiero yo. Muy lindo, quisiéramos seguirlo cantando. Pero de pronto aplicamos el ponqué de la tarde, de luego. Bueno, cuando una persona se entrega al Señor, es apartada del mundo, o separada del mundo para Dios. Inmediatamente se entregó de corazón al Señor, pasa a ser santo. ¿Lo extraña o lo entiende? Quiere decir que ya sacamos otro poquito de masa de la otra. Sacamos el poquito de masa y lo apartamos para acá. Para el Señor, para la primicia. Ese que se entregó de corazón al Señor, ya se apartó, salió del mundo y ahora para el Señor. Inmediatamente pasa a ser santo. No ha acabado, sino santo en obra gris. Y ahí comienza a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ahí comienza. Hermano, comienza a decir que tengo que hacer, no tiene que hacerme caso, que tiene que hacer esto. Lo hago. Cuando yo me entregué al Señor, hermano, como decía el hermano José Hernández, yo era como mantequilla en plato caliente. Para donde se me jalaran. ¿Qué hay que hacer? En la iglesia yo me entregué de corazón y estaba dispuesto a lo que fuera. Si había que irme de la casa, si tenía que dejar papá o mamá, porque en ese tiempo había mucha rebeldía. Los muchachos cuando se entregaban al Señor, tenían enemistad de enemigos los papás, los amigos, los vecinos. Eso le caía a toda esa gente encima. Te entregaste. Y comenzaban. Pero cuando uno se entrega de corazón, no le importa amigos, no le importa novia, ni mujer, ni hijo, ni papá, ni mamá. Yo decía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay una predisposición. Y eso es lo que dijo Pablo cuando le dieron el centellazo que cayó al piso. ¿Qué quieres que yo haga? Bonito cuando uno se convierte en el Señor, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si hombre después de ser tan rebelde, estaba suavecito, hermano. Estaba disponible. Como decía nuestro hermano José Hernández, mantequilla en plato caliente. Amén. Amén. Entonces, esa persona que está recién entregada, que ni siquiera sabe hacer las palmas, porque así llega uno a la iglesia, pero se convirtió al Señor, pasa a ser santo, a la lista de los santos de la iglesia. Amén. Amén. Y de ese día en adelante comienza el camino de la perfección. Como dice directamente o literalmente ahí, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, lo que yo no entendía. Es decir, es un santo en obra gris. Pero luego, el proceso. ¿Qué hace? Primero lo empañó, también empañete. Primero es el pañete. Después el estuco, después la pintura, la baldosa, los enchape, hasta que es una casa. Y esa es la idea de Dios. Mire que el Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé por dónde vamos. Le daremos por las rodillas al Señor porque la idea es hasta la estatura de Él. ¿Por dónde va usted? Hágase una apreciación de usted mismo. Miremos por los tobillos del Señor. Comenzandito, entregué anoche. O ya va por aquí. O ya le da la cintura. O ya va llegando. Ese es el camino de la perfección. Es la santificación. Es la santificación. Por eso les he dicho que es un proceso. Y cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, lo hemos logrado. Yo no sé si eso será el día que venga el Señor o porque mientras estemos aquí tenemos dificultades y defectos. No pecados, defectos. Bueno, eso sí, pero yo quiero transmitir la idea. Amén. Es decir, un santo en obra gris. Los corintios no eran tan buenos cristianos. Pero Pablo les dice a la iglesia que está en Corinto llamados a ser santos. Y eran como un poquito perversos esos muchachos. Bueno, uno vivía con la mujer del padrastro. Así era, ¿no? El otro peleaba con los hermanos en público. Los otros se emborrachaban cuando iban a la Santa Cena. Esa gente de Corinto era traviesa, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol dice a los santificados. Aleluya. Aleluya. Analizando esos punticos eso como que le abre a uno el panorama, el cerebro a los santificados. llamados a ser santos. Y oiga lo que hacían esa gente. Y eran hermanos, ¿eh? Porque Corinto era una ciudad por allá en el... Cerca del... Era un puerto marítimo que era camino de la gente. ¿Cómo le digo? Camino real. Era una vida pública donde venía mucho extranjero. Y en esos puertos había mucha prostitución y mucho pecado. Terrible eran esos puertos por donde pasaban las gentes viajeras. de la India, de por acá, de Europa hacia allá o de Asia hacia acá. Eran las carreteras centrales. Y había mucha prostitución, mucho pecado, mucha promiscuidad y cosas terribles. Y el Señor llamó a los corintios, pero esa gente venía infectada, plagada de espíritu, de demonios, de pecados, de inmundicia. Y llegaron a la iglesia y pues no dejaron de todo eso. Entonces Pablo empieza a enseñarles. Sin embargo, con todo eso les dice a los santificados. Amén. Bueno, he estado pensando en los santos de la era cristiana. Perdón, de la era apostólica. Y también he estado pensando en los santos, oiga esto, en los santos de hoy. O sea, los santos contemporáneos. Y los de hoy. Eso lo he estado pensando estos días. Los santos de la era cristiana, de la era apostólica. Pablo, Juan, Lucas, Mateo. Sigan la lista. Siganme la lista. He estado pensando en los santos de la era apostólica. Pero también he estado pensando en los santos, es decir, los santos de hoy, en los santos contemporáneos. Porque si hay santos, ahora también hay santos aquí. Los santos de la era contemporánea. Hoy. Los hay. A ninguno de los apóstoles en su tiempo le dijeron san. El término san se lo colocaron los traductores de la Biblia. Pero a Pablo nunca le dijeron San Pablo. ¿Usted ha leído una Biblia eso? ¿A dónde encuentra usted una Biblia que le digan San Pablo? Eso se lo pusieron los católicos, ¿sabes? Porque es que los... Amén. Entonces, a ninguno le dijeron San. Pero a Pablo nunca le dijeron San Pablo. Ni tampoco a Pedro. Simplemente decían el hermano Pablo. O Pedro. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? El término san se lo colocaron los traductores. Vamos entendiendo eso y no nos hace daño, al contrario, lo entendemos. ¿Verdad? A María. Nunca le dijeron María Santísima. Lea la Biblia de Enex, Apocalipsis, dirá que usted no cuenta que es María Santísima. Eso se lo agregaron los traductores. ¿Cómo le dijeron a ella? María, la madre del Señor. Así fue que la trataron. Con mucha estima y respeto, ¿no? María, la madre del Señor. Uy, la madre del Señor. Uy. El sufijo Isimo o Isima forma el grado superlativo. Es un adjetivo ese sufijo que indica el grado más alto o de mayor intensidad. Es un sufijo agregado. María Santísima o Santísimo. El Santísimo Sacramento. Ese término o ese sufijo íntimo Is 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 Grandísimo forma el grado superlativo que no se lo dieron ni a María ni a ninguno. Yo creo que ese grado lo merece el Señor. Amén. 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 Demos gloria a Dios. En la Biblia nunca se dice San Abraham. No se dice San Isaac. No se dice San Jacob. No dice la Biblia San Moisés. Simplemente la Biblia dice Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entiende que esa parte se la agregaron los traductores los que trabajaron para organizar la Biblia como un libro. Gracias a ellos porque hicieron un buen trabajo. Pero sabemos distinguir las cosas. Eso de San se lo anexaron los traductores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y otros más que trabajaron para organizar la Biblia por libros por títulos por capítulos y por versículos. Amén. ¿Para qué? Para facilitar su estudio. Queremos aclarar que esos títulos esos versículos y esos libros y eso en sí aclaremos esto. Esto no hacen parte de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto no son inspiración divina. Claro que eso lo entendemos. ¿Verdad? Porque seguramente las Escrituras antiguas había enrollos. Eran rollos. Y no había libros de Mateo ni de nada sino que todo era una sola cosa. Ni había capítulos ni había versículos ni había títulos. Hoy el versículo y el capítulo lo reparten en varios títulos para facilitarle a uno el trabajo. Esos fueron gente que trabajaron para organizar eso. pero repito no son inspiraciones divinas. No son de la Sagrada Escritura. Eso es el versículo que el rollo antiguo era un solo difícil. Para conseguir uno un tema tenía que leerse todo el rollo porque no había versículos ni capítulos. Y hoy no la pusieron fácil lo que usted dice o no en San Juan 3. Ah, de una. pero entendiendo bien que fue un trabajo muy bien hecho saludable, favorable pero que esa parte no es de la Sagrada Escritura no es de inspiración divina. Sin embargo ellos trabajaron y entonces le pusieron a los libros de la Biblia el San Mateo San Lucas San Marcos San Juan pero leer la Biblia ¿verdad que a ellos nunca le dijeron San? Nunca, nunca le dijeron San. Amén. Sin embargo aceptamos que ellos fueron los santos de la era apostólica yo creo eso. Ellos fueron los santos de la primera ¿cómo diré? de la era primitiva apostólica del cristianismo. Amén. Entonces partiendo de ahí debo decirle que la iglesia eso tal vez algunos no lo aceptarán o no lo han pensado la iglesia contemporánea la de hoy nuestra iglesia también tiene una larga lista de santos que aunque no le digamos santos ellos lo son. Vamos a meditar eso. ¿A quién aquí le dicen San Luis? San Fabio. Aquí aprecian mucho el hermano Fabio sé que la iglesia lo aprecian mucho por algo será como dijo pero aquí no se dice San Fabio ¿ah? Aquí no se dice San Filadelfo Fría aquí no se dice San Monte ¿ah? No usamos ese lenguaje ¿verdad? No decimos San Mecino aquellos hermanos que se fueron con el señor ya ministro menciónenme a otros no decimos San Juan Orozco el hermano Juan Orozco que ahora poco se fue con el señor aunque no decimos San Orozco San Juan Orozco ellos lo son que no los canonicen no importa que no los geaticen no importa ellos dieron su vida por esto Amén Amén Pero la iglesia tiene una larga lista de santos ahora la contemporánea aunque no les digamos santos ellos lo son pues ellos gastaron toda su existencia y murieron predicando el evangelio por eso no hay necesidad de que los beaticen ni de que los canonicen ¿por qué? no hay necesidad que eso lo hagan como lo hace la iglesia tradicional la costumbre de la iglesia tradicional para que hayan santos la canonización de una mujer santa de un hombre santo ese es un proceso largo y estaba leyendo algo por ahí que dice que la canonización de un santo de esos de la iglesia romana vale millones de dólares eso tiene unos requisitos y unas vueltas y unas cuestiones eso es un andamiaje grandísimo que eso el escritor decía que eso se convierte en un negocio y uno no sabe eso vale mucha plata canonizar un sacerdote aquí no valió plata aquí vale la vida misma entregada al señor entregada al señor ¿sí o no? entonces los santos de nuestra iglesia contemporánea no hay que canonizarlo ellos dieron su vida por la causa del evangelio amén amén el hermano Eliseo el hermano Zúñiga el hermano Reinel el hermano Álvaro nadie dice San Reinel San Zúñiga nadie dice así pero lo son hombres de Dios que toda la vida la dedicaron a la predicación del evangelio y a meterle el hombro a esta iglesia en el nombre de Jesucristo ¿quiénes son ellos? ellos son los santos de nuestra iglesia no son de palo ni de yeso ni de hierro hombres que batallaron toda la vida ¿cuánto dicen gloria a Dios hermanos? amén los hombres que se han ido con el señor como el hermano Filadelfo Frías el hermano Monti el hermano Verdugo ese hombre toda la vida la entregó al ministerio me dicen que el hermano Verdugo fue pastor del hermano Filadelfo imagínense aquí en Casacará cuando la iglesia comenzaba el hermano Verdugo muchos no lo conocieron tal vez Victoriano Verdugo murió hace poco ahí en el valle toda su vida y él fue pastor del hermano Filadelfo Frías ellos tienen sus historias que pocos la saben pocos la saben el hermano Verdugo el hermano José Hernández fue mi pastor siendo yo predicador el hermano Mesino el hermano Juan Orozco voy a hablarles de uno más cercano para que lo conocen el hermano Jesús Ricardo y muchos más muchos más son adalides de la fe esos son los santos contemporáneos los de hoy o los santos de hoy no los adoramos porque aquí en Nuestra Él dice no se usa eso de adorar a más nadie sino al Señor no los adoramos pero mi respeto nuestro respeto para esos hombres cierto que sí la iglesia sabe que estoy diciendo esta mañana son nuestros santos no los adoramos no tenemos un altar allá y una foto pero sabemos su historia y repito nuestro respeto para esos hombres que lo entregaron todo y murieron con la bandera empuñada digan gloria a Dios amén esos son los santos de hoy bendito el Señor esos todos oiga esto todos los que por largo tiempo o años hemos servido al Señor fundando iglesias en ciudades pueblos y veredas le pusimos el pecho a la violencia a la violencia religiosa el oscurantismo que había en Colombia y arrancamos desde cero a predicar el Evangelio para formar las iglesias que hoy existen hombres que arrancaron en cero a pie por las carreteras de Colombia porque no había un peso para pagar los pasajes a mí me tocó eso y llegar a pueblos que estaban blancos esos si eran campos blancos hoy no cualquiera se pone a predicar en una vereda o en un barrio y eso hay cantidad de hermanos por ahí perdonen lo que voy a hablar un poco folclórico pero lo voy a decir lo que le falta es barriga para comer perdónenme que hable así pero en aquel tiempo uno cogía caminos de un día o dos de camino y llevaba por ahí en la mochila algún bollo con un pedacito de panela con un pedazo de panela y eso se lo comió en el camino y camine ¿quién lo estaba esperando para alinear de comida? nadie estos hombres que estoy mencionando entregaron sus vidas o sea que esta iglesia es comprada con la sangre de Cristo pero hay otras sangres que se han derramado en nuestro país en la tierra de Colombia en la tierra de Colombia se bebió la carne la sangre de muchos ministros de muchos hombres y creyentes de la iglesia que murieron por el evangelio aquí nadie los tiene en cuenta pero el Señor sí sabe quiénes son sus santos amén amén entonces esos hombres predicaron el evangelio con ahínco y otra cosa que les voy a aclarar no sé si esto les convenga o no convenga pero voy a decirles esto no fundamos para nosotros sino para el Señor y como testimonio vivo ahí están las iglesias las congregaciones con sus respectivos pastores nosotros no nos las cogimos no nos hemos quedado con ninguna de las iglesias ni el hermano Fila ni el hermano Verdugo nadie de esos murieron su familia se recogió a un lado porque hay iglesias que aún las iglesias como son de ellos cuando se mueren se la dejan a la mujer o al hijo vamos vamos no vamos a ser niños vamos a hablar claro para que se despegue nuestra cabeza porque hoy está ocurriendo una confusión porque el diablo nos asesinó a confundir amén fundamos iglesias por los campos por ciudades por pueblos por veredas cuando yo voy por allá por Pueblo Bello a mí me conocen mucho allá porque hace 45 años llegué allí a comenzar la iglesia en Pueblo Bello y me encuentro con una cantidad de muchachos de vez en cuando no todos juntos sino encuentro voy a encuentro al hermano Julano el hermano Perenseo yo le bendigo hermano y usted le está sirviendo al señor en Nuevo Colón allá fue donde yo llegué a predicar el Evangelio usted donde está hermano otro obrero yo estoy en en Costa Rica una vereda el otro donde está usted hermano en los en los antiguos veredas de la Sierra Nevada por todo eso anduvimos predicando el Evangelio y hoy las iglesias no están en nuestras manos sino tienen sus respectivos pastores no nos quedamos con la iglesia porque hoy la modalidad es que la gente forma iglesia para ellos escúcheme hermano para que no seamos ignorantes ni niños en el modo de pensar hay gente petulante que quieren quedarse y como es fácil fundar la iglesia porque ahora no hay que ponerle el pecho a la violencia ahora al contrario ahora es fácil entonces dice no la fundamos para nosotros sino para el Señor y como testimonio vivo ahí están las iglesias con sus respectivos pastores no nos hemos quedado con ninguna de las iglesias es más las mismas congregaciones renovadas ni saben quien estuvo ahí ni quien la fundó ya ni saben quien fui yo ni quien fue Pila de Elfo ni quien fue es decir mira esta congregación aquí bonita linda con su buen templo aire acondicionado y todo lo que hay aquí no saben quien comenzó a trabajar aquí para que iniciaran esto pero esto inició con sudor y con oración y hermanitas que por ahí están ancianas por ahí están haciendo pasteles y panadas y trabajando y haciendo cosechas por ahí en la sierra que para para que hoy estemos nosotros perdón así hay que entender hay que reconocer hay que ponerle el sentido de las cosas para no estar oyendo chismes chismosos esas hermanitas que gritaron empanadas y que hicieron actividad y que se calentaron en el fogón algunas ya no pueden venir a culto están reducidas otras vienen que las llevan de la mano otras todavía vienen pero con dolencia de la rodilla y la gente nueva de la iglesia sabrosa ni siquiera nos damos cuenta que hay una población ahí que fueron pioneros como se como se inició esto gracias a Dios que los que trabajamos en aquella época no trabajamos para nosotros sino para el Señor las hermanitas que hicieron pasteles que hicieron empanadas y que hicieron actividades y los hermanitos que hicieron rosas de maíz para que la ganancia fuera para el templo eso no no nos duele porque nosotros cuando lo hicimos no lo hicimos para nosotros ¿verdad hermanitos? lo hicimos para el Señor y nos da gozo de hoy mirar iglesias en cuanto a vereda hay en cuanto a pueblito hay ahí hay una iglesia ahí hay una obra en vez de ponernos a pensar que 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 lo que hicimos gracias Señor ahora en la Sierra Nevada por cualquier vereda hay una iglesia y un pastor ¡Gloria a Dios! esas iglesias ni saben que por ahí pasamos nosotros ¿no? pero no nos importa que sepan no lo hicimos para que no para Dios para su gloria para la honra de su nombre y esos hombres que trabajaron toda su vida ¿nos declaramos? no, no hay que declararlo con seguridad que son los santos de la iglesia contemporánea ¡Amén! aunque hombres y humanos aunque tuvieron defectos pero son santos estoy hablando de los santos ¿no? ¡Amén! ¡Amén! ¡Sigo! hoy hay personas inescrupulosas sin moral tratando de dividir la iglesia del Señor haciendo iglesias para ellos mismos eso es raro y eso es un poco nuevo y no sé hasta dónde van a estar allá no para el Señor las iglesias que están haciendo esa gente que se van hablando de la iglesia nuestra van a fundar iglesias para ellos no para el Señor sus iglesias son propias ¿para qué? para que nadie los controle no hay oficiales ni nadie que tenga que ir a ver qué están haciendo para que nadie a nadie le rinden cuenta ¿están oyendo hermano? porque es de ellos a nadie le rinden cuenta y son independientes para que nadie descubra sus pecados hacen lo que quieren y nadie los puede intervenir o investigar porque sus iglesias son de ellos los santos de nuestra iglesia no se han quedado nunca con una congregación todas están ahí con sus pastores oiga bien porque esto le puede servir en algún momento dirá usted que este no es un mensaje espiritual que va a hacerlo hablar en lengua pero esto nos abre el sentido para que no nos debemos engañar del diablo porque el Señor nos ha llamado a ser salvos y somos salvos en esta mañana somos salvos si el Señor viene nos lleva esta mañana somos los santos contemporáneos aleluya 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 y nosotros los pastores de la iglesia del Señor nosotros los pastores no estamos para robarnos las ovejas estamos para defenderlas esta mañana yo estoy predicando pensando en la defensa en la defensa de las ovejas que no se dejen arrastrar porque hay poder en el nombre del Señor si yo esta mañana soy salvo que más quiero si usted esta mañana es salvo y limpiado por la sangre de Jesucristo y santificado que más quiere hermano donde más que más busca escuchen bien mis hermanos aleluya yo amo la iglesia del Señor y el Señor sabe que yo soy celoso de la doctrina no lo digo con lo digo con humildad con verdad con sinceridad yo amo la iglesia del Señor aleluya 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 entonces ellos hacen sus iglesias para ellos no le rinden cuenta económica a nadie si caen en pecado nadie los va a averiguar porque son de ellos nadie los puede intervenir iglesias independientes lamentablemente hay hermanos incautos e ingenuos en las iglesias que los oye y les siguen sus disoluciones porque les hacen creer que allá es mejor abra los ojos abramos los ojos hermanos no seamos niños hermanos de la iglesia central abramos los ojos no seamos niños lo voy a repetir lamentablemente hay hermanos incautos e ingenuos que los oyen y siguen sus disoluciones así dice Pablo Pedro porque les hacen creer que allá es mejor y yo les diría hermanos abramos los ojos hermanos no seamos niños segunda de Pedro 2-1 segunda de Pedro 2-1 dice así ya lo tienen 2-1 al que al 3 dice así lo tienen pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros los habrá está dicho que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató trayendo atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina dice aquí el 2 y muchos seguirán sus disoluciones cuando dice muchos es muchos eso si usted lo está viendo ahora como una modalidad ya eso estaba escrito no es nuevo y muchos seguirán sus disoluciones esos que se van hablando mal de la iglesia de los santos de nuestra iglesia no aman ni les duelen las ovejas porque no les ha costado nada revuelven el agua para que las ovejas se tomen el agua turbia y se van sin importarles nada que se compongan como puedan malos obreros Ezequiel 34 18 vamos rapidito a ver si a mí me da hasta miedo enseñar aquí porque es que el tiempo lo tenemos medido pero qué lindo es hablar de la palabra de Dios 34 18 con este problema del aforo y de los cultos 18 ya lo tienen dice así vea os es poco que comáis los buenos pastos sino que también hoy hay con el pie con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedan y que bebáis el agua clara y enturbáis enturbáis además a ver bebáis y que bebiendo las aguas claras enturbáis además así es con vuestros pies las que quedan y mis ovejas comen el pasto hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado es decir esa gente que se van no aman a la iglesia ni las ovejas no les importa que se diga se van a hacer su tolda y las ovejas que se beban el agua turbia la iglesia que la iglesia nuestra que se aguanten menos mal que tenemos al salvador al señor jesucristo que él dice mis ovejas son mías yo doy la vida por mis ovejas y yo conozco mi rebaño lindo esas palabras del señor yo soy el buen pastor yo mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz el extraño se va dice la biblia el asalariado no tiene que ver porque no le importan las ovejas dice el señor no le importan así dice pero el verdadero pastor de esta iglesia es el señor y nosotros los ministros de Dios somos sus ayudantes aquí estamos en esta mañana sacando la cara somos sus ayudantes porque la tarea es defender el rebaño del señor entonces aquellos que se van así revuelven el agua tómesela quien quiera no le importa no le duele lo que más indigna de esta gente es que se van hablando mal de nuestros héroes de nuestros santos y ya pasan buscándole sus defectos no buscan sus virtudes pues todos tenemos defectos si es cierto todo ser humano tiene defectos y oigan bien dije defectos no dije pecado oigan bien todos tenemos defectos no dije pecado esa es otra cosa esa es otra cosa oigan bien yo considero que es pecado hablar mal de estos valientes y hablan mal solo porque no hicieron las cosas a como nos gusta a nosotros como a nosotros nos parece pues nada pues cada quien tiene su propia personalidad su carácter y su temperamento no somos iguales el uno al otro y de pronto ustedes se ríen de alguna cosa que yo hago de mi costumbre o yo me río del hermano y acá hasta nos charlamos entre nosotros el hermano el médico el hermano Johnny y a veces hasta mencionamos las actitudes de él no por malo sino por porque cada uno tiene su modo de proceder su personalidad eso es correcto pero eso no con eso no deja de ser un santo ¿verdad? cualquiera puede hablar por ejemplo de algunas de las actitudes del hermano Monte del hermano Fila se comenta pero no son críticas destructivas ni eso impide que ellos sean santos ellos son los santos de nuestra iglesia contemporánea amén 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 dice Salomón en Eclesiastes no apliques tu corazón a todo lo que se habla para que no escuches a tu siervo cuando hable mal de ti porque tu corazón sabe que tú también hablaste yo hablo de usted usted habla de mí no es maldad pero esta gente si se van hablando maldades criticando a nuestros hombres a nuestros fieles cristianos a los santos de nuestra era amén amén gloria al Señor gloria al Señor cada uno tiene su propia personalidad y nosotros hablamos del hermano monte hablamos del hermano rusila hablamos del hermano messi vecino hablamos del hermano juan lo mencionamos pero tenemos conciencia de que esos varones terminaron su tiempo con la bandera agarrada y eso y eso aspiro yo también hermano yo no sé pero yo aspiro eso que el Señor me lo conceda entonces esa gente hablan de los defectos del pastor de Julano para que los hermanos oigan y caigan en el lazo esa es la intención en la trampa pero la verdadera verdad si esto es redundancia discúlpenme la verdadera verdad es que ellos es que esos hermanos con sus defectos como todos los tenemos los humanos ellos sellaron su testimonio con la muerte y sellaron su testimonio con la bandera empuñada y en alto y glorificaron a Dios con su propia muerte entonces quiere decir que si la iglesia tiene ¿cuántos años tenemos? 80 o 90 ya 80 y qué bueno 80 y pico de estar predicando en Colombia esta predicación no ha sido en mano no se ha perdido hay en Colombia muchísimos santos amén y estoy hablando de esta regioncita ahora en todo el país en el Valle del Cauca en el Tolima en los Santanderes ministros que yo conozco en las asambleas ancianitos ya unos se han despedido del ministerio otros han muerto y otros están ahí con ganas de retirarse ya cuchitos como yo hermano y en todo el país hermano este país está lleno de hombres y mujeres santos que han sacado la cara que han puesto el pecho y que estamos en pie de lucha hasta el último día hasta que apaguemos nuestros ojos ¿por qué? hasta que el Señor nos apague la luz amén entonces quiere decir que la iglesia ha hecho un trabajo a nivel a lo largo y ancho de la nación y fuera del país misioneros predicando el evangelio y donde quiera se predique el evangelio la gente se entrega y pasan a ser santos del mundo al camino de la verdad no ha sido en mano no hemos trabajado en mano y sigo diciéndole entonces que la santidad es un proceso amén es un proceso es un camino que hay que transitar aleluya bueno entonces dice la Biblia ya para terminar el Señor dice mis ojos pondré Salmos 101 6 y 7 lo pueden mirar mis ojos pondré en los fieles de la tierra ¿para qué? para que estén conmigo y el que ande vamos a atar cabos atemos cabos y el que ande en el camino el camino es para y esa es la santidad es un camino y el que ande en el camino de la perfección este me servirá ¿hay santos o no hay santos? no en la pared ni allá en el altar allá están aquí están los santos aquí están los santos ¿y cuántos miles hermanos ya se habrán ido con el Señor en Colombia? santos que nadie los menciona pero que están en la lista del cielo en el libro de la vida en el libro de la vida y detrás de los que se han ido vamos nosotros como un ejército en orden y detrás de ellos de esos santos que ya se fueron con el Señor ahí vamos nosotros al pie hermanos no perdamos nuestra carrera no perdamos nuestra ¿cómo es que dice la Biblia? que tiene grande galardón amén ahí vamos caminando el tiempo va pasando yo también fui joven hoy ya me veo que me veo en el espejo agachadito gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios así que hermanos ancianos hermanas ustedes que trabajaron tanto para la gloria de Dios en su juventud en el principio de esta obra no se lamenten digan gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad de hacer algo yo cuando pienso en mi vida espiritual y en mi ministerio digo Señor te doy gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar para ti todos estos años no me duele que este anciano y que este viejito y que este en débil y en clenque eso no importa jugué para la gloria de Dios la gasté en el Señor me gasté mi vida mi salud y mi juventud en Él amén ¿cuántos dicen gloria a Dios? y yo quiero decirme a mis hermanos y hermanas ancianos de aquí en la iglesia que yo sé que trabajaron por esta causa no perderán su recompensa mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perversión este me servirá entonces la santidad es un camino es un proceso y el Señor dice por boca de Pablo entonces hermanos y hermanas escuchen con esto voy a terminar perfeccionemos la santidad en el temor de Dios hoy mejor que ayer mañana mejor que hoy pasado mañana mejor que mañana hermanos perfeccionemos la santidad vamos vamos para adelante en el nombre de Jesucristo vamos para adelante que este es un camino y los santos andarán por Él no los cobardes los valientes andarán por Él el camino de la santidad es un camino que los valientes andarán por Él entonces mis hermanos no se dejen llenar la cabeza de cucarachas entiendo lo que usted es así como usted está en este momento no sé que le haya pasado en su vida espiritual o tenga algún problema pero así como usted está en este momento usted es un santo que va en proceso hasta que lleguemos a dónde vamos a llegar cuál es la idea cuál es la mente hasta la estatura de la plenitud de la plenitud por dónde le damos al Señor hoy por la rodilla por acá hágase un estudio usted mismo por dónde cree usted que le está dando al Señor pero si hoy le doy por aquí mañana le doy por acá pasarlo hoy por aquí y hoy por arriba hasta la estatura de la plenitud hasta que todos lleguemos hasta aleluya me suena como como a como a certámenes de esto de ¿cómo llaman esto? de carrera de trote ¿cómo llaman eso? atleta atletismo corriendo y todos corren hasta que todos lleguemos así dice la Biblia hasta que todos lleguemos yo quiero ver las manos levantadas de los hermanos que conmigo queremos llegar Dios te ayude hermano querido hermano Dios te ayude y me ayude que todos lleguemos a la estatura